Ya estamos de vuelta aquí, aquí hay cantera, y bueno, qué mejor ahora que charlar un poco con nuestros invitados y nos vamos ya con la tertulia con balón. Y una tertulia con balón que la vamos a empezar pues hablando de un poquito de leyes y de esas cosas que pasan en los campos de fútbol, en los vestuarios y en la vida a veces de los niños, de los pequeños y esas leyes, esas leyes penales, ¿verdad Víctor? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Antonio? Porque claro, no le damos importancia a muchas cosas, estas cosas que a veces pasan en los campos, al acabar los partidos, durante los partidos o afuera ya del campo y que a veces tiene consecuencias penales, ¿no? Cuéntanos. Hombre, pues tienen consecuencias penales, bueno, lo primero en el tema de que puedan hurtar en un vestuario, pues claro, dependiendo un poco de la edad del que lo realice, ¿no? De este hecho ilícito. Pues si tienen menos de 14 años sería inimputable, la ley permite que sea inimputable y es lógico por la edad, si bien los padres sí tienen una responsabilidad civil, es decir, si tienen que responder de ese hurto o de esa falta y devolver el material, y luego dependiendo, pues si tienen de 14 a 16, tienen como un rango y luego de 16 a 18 otro, y ahí sí ya tendrían algún tipo de, bueno, siguiendo por analogía un poquito lo del código penal, pues ya sería un delito de hurto, con unas penas que obviamente no son las del código penal, sino más bien unas medidas con una finalidad de reinserción educativa para el chaval, ¿no? Bueno, está un poquito mejor la historia que cuando nosotros éramos chavales, ¿no? Porque al final quedaban los de colla con los de la salgueira o con los de bichita para pegarse, y ahí no pasaba nada, pero ahora el tema está un poquito más complicado para que tomen nota los niños, ¿no? Sí, hombre, bueno, claro, está complicado porque, bueno, tienen un procedimiento penal, que bueno, es cierto que aquí en Vigo es bueno que se sepa también que no hay la sede que se llevan en Pontevedra, y hay un fiscal de menores y hay un procedimiento también penal, y claro, si bien no hay penas de prisión, ¿no?, como tal, por decirlo así, lo mismo pasa con, pues yo qué sé, con lesiones, unas peleas, ¿no?, que es típico, que puede pasar en un campo de fútbol o otro tipo de, no sé, hurtos, robos, que es bastante frecuente, bueno, por desgracia, tienen unas consecuencias y tienen, claro, un procedimiento con unas sanciones que pueden ir desde incluso las más graves a un internamiento en un centro, de manera cerrada incluso, sería lo más gravoso, pues a, yo qué sé, una libertad vigilada o, bueno, o a lo mejor unos cursos como de educación, ¿no?, que sería como lo más liviano quizás, pero, claro, todo tiene su trascendencia, no van a quedar como si no hubiese pasado nada, obviamente. Y ahora también entramos en una época en la que hay que añadir otro problema más, y son los insultos racistas, que, bueno, que están apareciendo en muchos campos y que los pequeños están tomando ese mal ejemplo. Sí, sí, bueno, con los insultos, la verdad es que hay que cortarlos ya, de raíz, hay que educarlos, y, bueno, es un poquito, sí sirve un poquito lo que hablábamos en cuanto a la analogía también de los mayores, ¿no?, las injurias o los insultos tienen su cabida y pueden llegar a tener, bueno, unas consecuencias, pero, bueno, ahí lo que vendría a ser más, igual, a lo mejor son más las suspensiones por parte de la Federación Gallega que puedan tomar asuntos ya a nivel deportivo, el castigo principal. Y luego, bueno, ahí en el ámbito penal ya se, bueno, ya es un poquito más liviano quizás que los otros hechos ilícitos. Bueno, yo creo que después de escuchar aquí al letrado de Rialey Abogados, del despacho de Rialey Abogados, yo creo que no va a faltar nada más, nada más en ningún vestuario. Yo he sacado este tema porque, claro, ahora vamos a los campos, ¿no?, y me comentaban el otro día en un par de campos que hubo unos pequeños problemas de estos, entonces por eso dije, pues que nos aclare un poco cómo está la ley. A ver, la principal consecuencia ahora, yo hablo un poco del procedimiento, pero lo principal y el motivo más complicado es que si los padres no quieren actuar, es un poquito complicado a nivel de prueba y a nivel probatorio, porque tú no vas a tener cámaras en los vestuarios porque no se puede, obviamente, y entonces o coges infraganti al niño hurtando o robando o lo tienes un poquito complicado. Pues si lo coges en la mochila en casa, que también puede pasar. Bueno, bien, claro, entonces, claro, ahí al final esto pasa un poquito más por las medidas de los padres. Lo importante, lo que sí, independientemente de la edad y todo, que si los coges, sí que tienen que responder lo que vendría a ser el tema pecunario de responsabilidad civil que tendrían que hacerlo. Luego, el tema penal, pues claro, si tienes pruebas, pues va a seguir un procedimiento, un poquito con unas garantías propias de un procedimiento penal como tenemos aquí en España. Gracias, Víctor. Vamos a seguir hablando de fútbol, que yo sé que esto nos gusta a muchos, sobre todo a los que robáis lápices y gomas en el colegio, pero ¿qué es lo que hay? Esto toca. Y vámonos ya con Jonathan Aspas. Jonathan, de nuevo, otra vez, bienvenido, gracias. Y bueno, decíamos antes, ¿no? Tú empezaste desde la cantera, ¿no? Y ahora has visto aquí estos partidos, y bueno, yo soy consciente que tú ves muchos partidos todas las semanas, muchísimos, de muchísimas categorías, un poco más mayores de pre-Benjamines y Benjamines, pero ¿cómo ves ahora, cómo está el tema ahora a cómo era antes, no? Bueno, a cómo era antes tampoco soy tan mayor, pero sí que ha pasado. Mira, ahora que dices esto, vamos a poner un vídeo a ver qué te recuerda. Espera, espera. ¿Qué te recuerda a este gol? Pues al casi lo único que metí, ¿no? No, hombre, no. Como profesional, bueno. Igual que le dio al pase, al Tampalaídos, el 2-1. Pues sí, la verdad es que sí. Era el 2-0 en ese momento, luego empataron ellos, se apretaron al final, pero nos dio ese pase que luego, bueno, luego nos tocó el Verder Bremen y era un equipazo, un equipo duro donde sacamos un mal resultado en casa y luego fuimos allá y creo que recordar que en la primera parte se lesionó Guaire, volvió, tuvimos algunas incidencias y fue un partido muy difícil. Pero bueno, como te dije, como profesional hice, contando sin contar el filial, el primer equipo creo que en segunda división metí dos o tres y luego en primera uno. Y estas imágenes, las imágenes ya son de fuera de España. Porque también, claro, fuiste a hacer las Américas, ¿no? Que se dice ahora. Aquí es hacer el Chipre, aquí es en Chipre, donde, bueno, yo me he adaptado un poco a todo, ¿no? He sido, pues, un jugador que siempre le ha gustado la aventura, no me conformaba con estar aquí porque después de, como digo, empecé muy joven, demasiado joven y luego, bueno, hice... Claro, porque joven aún eres. Bueno, si te digo la verdad, han tenido que inventar el COVID para que me retirara porque seguía jugando con 38 años en Italia y la verdad es algo que he hecho muchísimo de menos. Yo no le perdí esa alusión a ir a entrenar, ¿no? No me... era un campo, bueno, entrenaba a las 7 de la tarde, de noche, frío, nieve, buenas condiciones porque para ser un equipo de tercera división, pues, bueno, teníamos lo justo, pero yo ese... ese olor a hierba por las mañanas, cuando ibas a un campo, ese vestuario, ese ambiente... ¿Qué divertías? Me divertía. Yo es algo que, bueno, si pudiese, seguía haciendo, ¿no? Voy a veces con los veteranos del Celta, pero ahora es más precaución que haces un par... Es una lesión... Precaución, amigo conductor, Raúl. Es una lesión en cada partido, ¿no? Porque, bueno, piensas mentalmente que estás preparado, pero el cuerpo ya no está a sus niveles. Piensas que puedes llegar a un balón, a una jugada y el cuerpo ya no está preparado como cuando eres profesional o entrenas todos los días. Jonathan, acabas de utilizar una palabra que para mí es clave, ilusión, porque es bonito jugar un partido en fútbol, pero lo complicado es estar los cinco días anteriores, lloviendo, granizando, haciendo frío, a ir a entrenar, que lo que menos te apetece es vestirte de corto y ponerte a tocar el balón. Hombre, yo creo que todos los chicos, sobre todo en estas categorías que estamos viviendo, eso no le falta. Yo creo que eso es lo primordial. Ahora que me dedico a la representación de jugadores y en algunas charlas, entrevistas, pues nos preguntan, ¿qué buscas, qué ves? Y yo lo que intento ver siempre es el chico que lo da todo. Si tiene un nivel de primera división, pues que no se quede en tercera. Si tiene un nivel de tercera, pues que llegue a tercera. Su máximo, que siempre intente luchar contra sí mismo, mejorarse, y esa ilusión que no se la puede quitar nadie. Compañeros, no jugar, una palabra, excusas. Yo creo que a uno, si le gusta el fútbol, le va a gustar. O sea, jugando, no jugando, animando a los compañeros, yo creo que es algo que si lo llevas dentro, pues sale solo. El otro día estuvo Noli con nosotros, amigo tuyo, fuiste pupilo de él en una época también. ¿Alguna bronca chupé? ¿Alguna bronca chupaste de Noli? Pues no nos contó nada Noli. No dijo, no dijo nada. No lo descubrió. Pero fíjate tú, él decía que cuando él empezó que era fútbol, salir del colegio fútbol, era fútbol, poner las almohadillas en balaídos, recoge pelotas y fútbol y fútbol y fútbol. O sea, ¿tú qué le dirías a todos estos pre-Benjamines que hemos visto hoy ahí? Nada, bueno, no quiero dar ningún consejo que igual alguna madre o un padre me reña, pero yo he roto varios jarrones en casa con mis hermanos y también había fútbol de este. Entonces mi madre, pues bueno, hacíamos pelotas con desafil, periódicos, con calcetín, con todo, ¿no? Nosotros éramos futboleros y también, bueno, empieza desde pequeñito, ¿no? En el colegio, por desgracia, pues, decían niños, 80 querían jugar al fútbol y tú, pues bueno, igual no querías, no te apetecía jugar al baloncesto, que igual había tres solos o al balón mano, que se jugaba mucho, que había cinco. Entonces iba siempre por multitud, ¿no? Ahora, bueno, hay muchísimos deportes, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Porque que un niño joven haga deporte, yo creo que ahí es donde se va a madurar, ¿no? Donde va a haber el compañerismo, donde va a esforzarse, a ver, a dar ese plus, que yo creo que es una actividad como el colegio, ¿no? Una enseñanza, hacer deporte, yo creo que sobre todo el deporte de equipo te enseña mucho, ¿no? El otro, yo creo que el individual tienes que ser muy fuerte mentalmente, pero el de equipo te enseña mucho, ¿no? Y lo que decía Noli, evidentemente, era fútbol, salías del cole, fútbol, entrabas a las nueve, querías llegar a menos cuarto para jugar un poquito, en el descanso, en el recreo, antes de ir a entrenar, era fútbol, pues las 24 horas. Jonathan, lo que han cambiado los tiempos, ¿no? Ya por la edad y todo, antes de entrar en el programa hablábamos de esos campos de tierra en los que te enterrabas hasta las rodillas, ahora, sin embargo, hablamos de campos sintéticos, eso beneficia mucho a un futbolista, ¿no? Sí, sobre todo estos de última generación, que son muy buenos, ¿no? Al principio, pues bueno, era más un tapete ahí con arenilla y que debajo había cemento, pero ahora, bueno, ahora están muy bien preparados, por debajo tienen un material idóneo, son más sufridos y yo creo que en eso sí que hemos mejorado, ¿no? En entrenadores, condiciones, material, yo tengo imágenes de, estando en el primer equipo del Celta con sudaderas, XL, camisetas, todo, y era un material que igual te caías, estaba el campo embarrado y te levantabas y pesabas tres kilos, y ahora ves que hay un material bueno, las condiciones, los balones, mismo los entrenadores, y yo creo que eso todo, pues ha hecho que el fútbol mejore aún más. ¿Dentro de ser el fútbol amateur, se profesionalizó el fútbol? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, ya lo digo, antes, en todos los niveles veías que, bueno, había gente que le gustaba el fútbol, igual estaba ahí porque había sido un exfútbolista o sí, pero ahora mismo hay muchos chicos jóvenes que están súper preparados, con cursos, con estudios, con, hay muchísima información, ¿no? Entonces ves a chicos que, bueno, la diferencia a veces la hacen los compañeros, a mí siempre me habían preguntado, ¿qué diferencia notas de jugar en el, bueno, juvenil no, porque no juega en el Celta B, o en el primer equipo, y yo creo que la diferencia la hacen los compañeros, porque yo cuando tengo el balón, y con todos los respetos, pues tengo una solución, o dos, porque el otro no la quiere o se esconde, pues lo voy a tener más difícil, en primera división cogías un balón y hasta el portero la quería, una, dos, cinco soluciones, entonces dentro de la variedad, pues era más difícil fallar, yo creo que ahí sabía que, bueno, cuanto más arriba estás, pues los compañeros están más preparados. Tú fuiste un futbolista peculiar en el sentido de que no seguiste todos los pasos tradicionales, por decirlo de alguna manera, pasaste, pasar por todas las categorías, porque de cadete ya diste el salto, te saltaste los juveniles, que quizás es una de las etapas más importantes. Bonitas yo creo, ¿no?, porque bueno, es a competir con todos los equipos de primera, que tienen ese equipo juvenil, sub-19, y poder probarte, ¿no?, pero bueno, me tocó la gran suerte que apostaron por mí cuando hubo unas lesiones en el Celta B, y yo creo que fue lo mejor, yo no cambiaría nada, ¿no?, en ese aspecto, quitando las lesiones, pero maduré muy rápido, yo tenía un físico que, bueno, con pelo, pero ya tenía este físico casi, con diez kilos menos, y era muy fuerte, ¿no?, y luego, bueno, te vas moldeando, ¿no?, entrenadores, compañeros, vas viéndolos, como golpean, yo la zurda ni la usaba, yo jugaba en la banda, y era correr, pura velocidad, y luego, bueno, subí al filial, me ponía en delantero con Pablo Guñago, y el primer año, con 16 años, metí 7, 8 goles, que todos los hacía él, era allí, bum, bum, caían cuatro allí balones de embujar, yo estaba allí, y fue mi etapa más goleadora, gracias a los compañeros, ¿no? Lo que perdimos con esa liga sub-19, jovenil, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, que era una liga donde había muchísimo nivel, y, bueno, ojalá vuelva, y ojalá sea una competición más fuerte, sobre todo por el bien de los chicos. Bueno, y resumen, ¿tenemos cantera o no? Porque aquí hay cantera y hay un programa, pero ¿tenemos cantera? ¿Tú ves cantera? Yo sí. Porque, claro, estamos ya todos en una edad que tenemos que tener recambio, ¿no? Yo, bueno, por culpa o por demérito o por mérito, pues, me dedico a la representación por culpa de mi hermano Yago, y, bueno, con mis compañeros lo decimos siempre, ¿salen solo en Bilbao o salen solo en Andalucía? No, no, nosotros queremos que el producto gallego es bueno o no, buenísimo, es de lo mejor. Y alicia calidad de ahí. Y pasa que hay que apostar por él y dar oportunidades, que yo creo que esos, es lo más difícil. Claro. Está complicado, está complicado la cantera también, pero bueno. Yo, Jonathan acaba de decir algo muy importante, dar oportunidades. Los chavales necesitan oportunidades para poder triunfar, porque si no las tienen, no van a poder llegar arriba. Claro que sí. Pues, Jonathan, que el tiempo en la tele, ya sabes cómo va. Muchísimas gracias. A vosotros. Por estar aquí, por acompañarnos. Y a ver si sacas nuevos valores por ahí, que hay muchos, ya ves. Nosotros vamos a los campos y no sabemos, pero vemos los que se brújulean bien. Vosotros sabéis un poco más, a ver si salen más valores que también harán falta. Y que sean por eso, por supuesto, también producto gallego, que es lo que nos hace falta. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí hay mucho material, en el sentido de que hay mucho niño bueno, que bueno, que si tiene la ilusión, trabajo y esfuerzo, yo creo que siempre han salido jugadores. De hecho, bueno, ya veías tus últimos años y demás, y todos dicen, ¿es porque no había dinero? No, es porque hay. Cuando hay, creo que no hace mucho había un once del Celta en primera edad, con siete, ocho, de aquí, gallegos, de la casa. Esperemos que se vuelva a dar. Que se vuelva a dar. Gracias, Jonathan. Y bueno, Víctor, gracias. Y, hombre, que te lleguen muchos casos penales, pero de mayores de edad. Muy bien. Que no sean por temas, que lleguen a Rialey muchos temas, pero penales, pero como digo, que sean de mayores mejor, ¿no te parece? Me parece muy bien. Porque llegan también de niños y es un poco más complicado, pero... Más feo. Más feo. Y los padres sugeren mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, Raúl, te dejamos que en nada ya tienes que arrancar de nuevo otro fin de semana. Sí, vamos a preparar el calendario del fin de semana y prepararos todos, porque en cualquier campo podemos aparecer con las cámaras de aquí hay cantera. Desde luego que sí, así que ya lo sabéis. Peinaros, pelito engominado, esos cortes modernos que le hacéis ahora por el lateral, dorcetas y una V y esas cosas raras que a mí me gustan tanto, como digo, todas las semanas, porque en cualquier momento aparecen las cámaras de aquí hay cantera. Así que ya lo sabéis. Sed felices y nos vemos en los campos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!